El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada de Querétaro es un centro de investigación científico y tecnológico, concebido para servir de enlace entre la comunidad científica y los sectores productivos de bienes y servicios. Para atenderlos y ofrecerles soluciones a sus problemas de desarrollo. Para el cumplimiento de este objetivo, CICATA Querétaro desarrolla programas de investigación científica y tecnológica con un enfoque interdisciplinario y de igual forma atiende la formación de recursos humanos de alto nivel, contribuyendo decisivamente al fortalecimiento de la calidad y la competitividad nacional e internacional del sector productivo en México. Nuestra misión, somos un centro de investigación creado por el Instituto Politécnico Nacional para fortalecer su impacto a nivel nacional, que atiende necesidades de formación de recursos humanos y de desarrollo tecnológico de la región, a través de proyectos de investigación que contribuyen al desarrollo social y a la competitividad de los sectores productivo y de servicios, con el respaldo de las capacidades del Instituto, con un enfoque multidisciplinar, innovador y de excelencia, en un marco de sustentabilidad. Nuestra visión a futuro. En el 2025, el CICATA Querétaro se ve como un centro de vanguardia en investigación y formación de recursos humanos, referente a nivel latinoamericano, con reconocimiento internacional por sus contribuciones de alto impacto y como una de las primeras opciones para alumnos e investigadores, por ser un centro innovador, competitivo, líder y emprendedor. Hemos identificado un conjunto de valores que nos representan y que permiten cumplir nuestra visión y lograr la visión forjada. Calidad, integridad, compromiso, asertividad, trabajo en equipo, aprendizaje continuo. Nuestro objetivo. Servir de enlace entre la comunidad científica y los sectores productivos de bienes y servicios. Atenderlos y ofrecerles soluciones a sus necesidades de desarrollo. Para el cumplimiento de este objetivo, CICATA Querétaro desarrolla programas de investigación científica, tecnológica e innovación con un enfoque interdisciplinar y asimismo, atiende la formación de capital humano de alto nivel, contribuyendo decisivamente al fortalecimiento de la calidad y la competitividad del sector productivo en México. En viaje hacia la redención, la luz no deja de pulsar.